La coordinadora del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, tuvo un pequeño resbalón este domingo 22 de octubre durante el segundo informe de gobierno de la alcaldesa de Álvaro Pregón, Lía Limón. Todo comenzó cuando la Edil la presentó como invitada especial. Xochitl Galvez se levantó de su silla, saludó, y cuando quiso volver a sentarse, la silla no resistió y se dobló, lo que provocó la caída de la virtual candidata presidencial. Lo anterior generó un grito de Xochitl Galvez, y de inmediato quienes se encontraban cerca de ella acudieron a levantarla. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, el líder del PRI capitalino Israel Betanzos y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la auxiliaron a levantarse y acomodar la silla. Horas más tarde, tras viralizarse la imagen, la coordinadora del Frente Amplio por México tomó con humor este momento y escribió en su cuenta de X que esa silla le había quedado chica, por lo que iba por la grande.